Y pensar que lo pasamos bien por verano, hubieron harta fiesta, harto copete, harta comida, ¿por qué no? Ya, estamos listos, ahora sí, ya no, ahora sí, ya, ahora sí se preparó mi cúlpita Y esto suena y esto lo dice, Horizontes en vivo Ahora me lloran, hola, ya, gracias, mi amor ¿Por qué sabes que me has perdido? Así, así, así ¿Y sufres por mí? ¿Por qué sabes que fuiste mío? Llora en silencio, mujer Tú preguntiste algo mío Así, 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 así ¡Arriba! ¡Envenida! ¡Lógale, rogale, Germán! ¡Eh! 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 ¡De rodillas que yo te perdone! Polinesense Epediado Te lo juro por Dios que nos mira Pero entonces habrá Que mi desprecio será tu castigo Vete mujer, vete mujer No vuelvas más, yo te lo pido ¡Eso! ¡Bancherera, bancherera viejito! Mira que lo último va a tener oscura de Chile Paquear la capital Y poner el ritmo se lo van a cuidar de amor Como dice La vinito de mi vida Dime adiós porque me voy No te quiero ver llorar Si en el viaje pueda yo Solo quiero que le guarde el luto allá en tu corazón Y que le volvís arriba ¡Aprende bien ese chulo, hombre! ¡Vamos a ver! Un rato y otra frente la llevo aquí en mi corazón Y hasta el día te escribiré Para que sepas de mí Aunque yo me presenté ausencia Sentirás que estoy aquí ¡Aprende bien ese chulo, hombre! ¡Aprende bien ese chulo, hombre! ¡Porque tengo más sed que ver a mi hijita, chiquitita! ¡Eso es! ¡Viene a apretar la chula, hombre! ¡Ven bailar, hombre! ¡Ven bailar, hombre! ¡Buenas tardes! ¡Ven bailar, hombre! ¡Ven bailar, hombre! ¡Ven bailar, hombre! Gracias.